El referéndum aprobando constituciones tampoco es autodeterminación. Los españoles que son idiotas de verdad, pero hablo de la universidad, la mentalidad española es bajísima. ¿Cómo pueden decir que España ya ha estado determinada porque aprobó una constitución? Pero ¿cómo es posible que se pueda llegar a semejantes estupideces creyendo que España ya está, que no? Para luchar contra la independencia o la separación de Cataluña se emplea el argumento de que España ya está autodeterminada. Pues no señor, aquí voy a dar la segunda gran estocada a toda la imbecilidad que me rodea en España, a los periódicos y a los periodistas. No es verdad, no es verdad que el defecto de los nacionalistas catalanes, de los separatistas catalanes, sea su creencia de que tienen un derecho de autodeterminación ellos solos. Y por eso el gobierno español, Rajoy, la vicepresidenta Soraya, esos ignorantes por completo de la política que no tienen ni idea de lo que es, lo que significa cada palabra jurídica relacionada con la política, dicen no, 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 ¿cómo va a ser eso? No, 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 para la independencia de Cataluña, el derecho a decidir, claro, ellos lo admiten, sí, es válido, pero si no fueran solo los catalanes que votaran, el derecho a decidir nosotros también lo tenemos, y los asturianos y los andaluces, pues no señor, los españoles no tienen derecho a decidir España, no tienen derecho, eso no existe, porque la cuestión nacional, la cuestión de España o no España, es indecidible por su propia naturaleza, ni todos los españoles, aunque quisieran, no pueden votar ni tomar parte en un referéndum para liquidar España, incluso, toda la culpa de esto, filotrófica, claro, de pensamiento, débil, porque era muy débil, el pensamiento, viene de Ortega y Gasset, es Ortega y Gasset el primer filósofo que deslumbra a los españoles porque sabe alemán, porque ha estudiado en Alemania y le viene proponiendo en la España invertebrada nada menos que la teoría que la culpa del separatismo catalán no es de los catalanes, que el fundamento de su nacionalismo proviene, proviene de su singularidad, proviene del individualismo español, sosteniendo la tesis absurda de que cuando había un imperio, como el imperio fue, él lo concibe como un proyecto de la generación española imperial, descubrimiento de América, etc., ante ese imperio, vascos y catalanes, admirados e ilusionados con ese proyecto de vida en común imperial, se someten a España y a respetar la unidad de España, y Ortega continúa, terminado el imperio con la guerra de Cuba y la pérdida de Filipinas, última, todo, pues acabó, como no hay un proyecto común, los catalanes tiran por un lado, pero como los andaluces, por otro, no por ser catalanes ni vascos, sino que los españoles son individualistas, y en eso se cree que están listos que descubren la pólvora, y la pólvora no la ha descubierto, porque en los pueblos europeos hay muy poca diferencia entre ellos, y esto es falso, radicalmente falso, no es verdad, no es verdad que la nación sea un proyecto como quería Ortega, no es verdad tampoco que sea un proyecto sugestivo, porque puede ser sugestivo o bien horroroso, que es eso de que un proyecto, un proyecto de la voluntad, una nación, ¿desde cuándo? Decidme, ¿qué nación histórica anterior al Estado ha nacido de un proyecto, de una voluntad? Ninguna, nunca en la historia, desde que tenemos conocimiento, anterior, de las naciones anteriores a Grecia, antigua, no hay ninguna que haya nacido como proyecto sugestivo ni horroroso, no es un proyecto de la nación, es un producto de la historia, y los que Ortega podía por lo menos conocer la obra extraordinaria de Ferdinand Tonys, que ya en finales del siglo XIX, en el último tercio del siglo XIX, en comunidad y sociedad, distinguió lo que es las asociaciones que provienen de una comunidad, que no es voluntaria, de cuando hay una sociedad, que es voluntaria, Gemeinschaft, Gemeinschaft y Gesellschaft, comunidad y sociedad, pues la nación es una comunidad, no una sociedad, e incluso el Estado, que desde Hegel se concibe como una sociedad, no es tampoco sociedad, porque tampoco se constituye con unas reglas sociales aceptadas por los socios, es una organización, manejada, manipulada, por los más poderosos, dentro de la nación, que puede dotarse de la forma de Estado, que nace en el Renacimiento, es que todas estas naciones elementales, no las conoce nadie hoy en la cultura española, ni en la cultura europea, y es indignante, ver cómo se pueden llegar a producir estos descalabros económicos, y estas guerras, como la de los Balcanes, como la de Kosovo, en el propio corazón de Europa, por no conocer la naturaleza de todos los nacionalismos, que son iguales, son ambiciones ilícitas. Esto es lo que me subleva, y es lo que tenía que servirnos de experiencia, por eso estoy encantado de que en Inglaterra, y en Escocia, en Escocia en este caso, haya triunfado el sí a la continuación de la Unión, y el no a la pregunta hecha en el referéndum. Estoy encantado, porque es lo que se esperaba conforme a la naturaleza, que se llamaba desde Montesquieu la naturaleza de las cosas, que es un concepto estoico. Pues bien, esta es la situación hoy, un día bueno para el Reino Unido, un día bueno para Escocia, un día bueno para Escocia, que han sabido, han sido prudentes, y todo lo que se lee en España contra Cameron, o todas las tonterías que dice Rajoy o la vicepresidenta, no son producto más que de la ignorancia, que provienen de la idea subjetiva de Nación. Pero ya, incluso Ortega, que sigue a Renan, al que lo copia, sin nombrarlo muchas veces, como hace casi siempre Ortega, si hasta la frase de Ortega, yo soy yo, mi circunstancia no es suya, si es de Marse Stirner, y no lo dice. Pues bien, digo que hasta Ortega, que se inspira en Renan, no dice y se olvida de que Renan decía, una nación tiene derecho a todo, salvo a suicidarse. ¿Por qué no lo dice Ortega también, si lo copió? Ah, que España tiene derecho a decidir los catalanes, eso es suicidio. Que los españoles tienen que participar todos, eso es suicidio. O eutanasia, eso no tiene nada que ver ni con la política ni con el derecho. Esos son mentiras, propagandas, ilusiones, subjetivas. En realidad, ¿queréis que os diga la verdad? Eso es la base, el origen del fascismo. El fascismo descansa en esa idea. José Antonio no es que sea un discípulo de Ortega, es que las ideas de José Antonio provienen de Italia, de la Italia de Mussolini. Provienen de cuando dicen que mitad monje, mitad soldado, frases copiadas de la mecánadora de la revista italiana de Mussolini, fascista. El nacionalismo es inseparable del totalitarismo, porque es su germen. Todo totalitarismo tiene un germen nacionalista. Que he querido nada más que uno, alabar el resultado del referéndum, que estoy contento, y atacar a todos los falsos, ni siquiera falsos, porque es que en España ya no hay intelectuales, porque no hay pensadores. No se puede ser intelectual y no tener un pensamiento o una capacidad al menos de pensar. Por ti mismo. En España nadie piensa por sí mismo. Como Bruselas está en contra del separatismo, pues todos argumentan ahora Europa, Europa, Europa. Unión, unión, unión. No, no, no. Los catalanes no tienen derecho ninguno, ni de separación, ni de referéndum, de autodeterminación. Y mientras esto no se sepa y se diga y se imponga como la idea hegemónica, pues España está, como estáis viendo, en manos de la demagogia y el infantilismo de Podemos y compañía. Yo que nunca he sido marxista, sin embargo, participo al 100% de la doctrina, la filosofía y el pensamiento de Carlos Marx sobre la autodeterminación, sobre la libertad de los pueblos. Estoy de acuerdo totalmente con Carlos Marx. No solamente más, voy a decir más. Es que estoy de acuerdo con Lenín. Es que estoy de acuerdo con Stalin. Pero Stalin, el anterior, antes de que fuera secretario general ni jefe del Estado soviético, cuando escribe las nacionalidades y desarrolla los cinco puntos esenciales que antes, previamente, ha marcado Lenín. Quien, a su vez, sigue la teoría de Carlos Marx sobre la influencia decisiva para determinar la naturaleza de guiar a la clase obrera, que el principio fundamental es que la clase obrera no tiene como destino fundar naciones ni estados, sino la unidad mundial, la unión de la clase obrera para hacer la revolución social y económica de suprimir la propiedad privada. Y el enemigo de la clase obrera es el nacionalismo, porque le pone por delante el interés nacional antes que su interés de clase y que la conciencia de clase no puede desarrollarse bien si la confunde o está dentro de un clima nacionalista. Y contra ese nacionalismo escribe Carlos Marx. Escribe Lenín y escribe Stalin. Y si no, que se lea, como yo he hecho, las cuatro tomas del Fondo de Cultura Mexicano sobre el libro de Stalin referente a las nacionalidades. Es decir, estoy de acuerdo con el marxismo duro y puro, el más duro que ha habido contra los nacionalistas. Estoy de acuerdo. Tienen razón.